Ahora que el semáforo epidemiológico en el estado de Guanajuato cambió a luz naranja, con esta se permitió la reactivación de actividades al aire libre y en espacios deportivos con la capacidad de un 30% y con todas las medidas de prevención, así como el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y la distancia entre persona y persona a la hora de acceder a las instalaciones. Estamos trabajando, como se nos dio las medidas necesarias para lo del COVID, a un 30% usamos el gel antibacterial, al inicio a todos los jugadores y a la gente que va entrando le pedimos su cubrebocas, que traiga la medida necesaria de su cubrebocas, gel antibacterial y por las mañanas y en las tardes se sanitiza todo lo que es la cancha y todas las partes de las gradas, tanto de inicio y al final se queda sanitizado porque sabemos que la durabilidad del sanitizante es únicamente por unas horas, no dura totalmente las 24 horas. Los encargados de canchas de fútbol uruguayo en Salamanca han tenido una demanda impresionante y ante esto tomaron sus medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Resaltaron que es importante la sanitización a diario en las gradas, aunque por orden de las autoridades solo les está permitido tenerlas a un 30% de su capacidad, pero en ocasiones los encargados no dejan siquiera que las personas estén en las gradas, ya que el acceso es solo para jugadores en algunas de las canchas. Bueno, las medidas que estamos utilizando nosotros es, obviamente cada jugador con su cubrebocas, se les proporciona en caso de que no traigan, gel antibacterial y estamos a un 30% de capacidad ahorita, no dejo tener personas público, en dado caso que no traigan cubrebocas, se les pide por favor que se pongan uno, les proporcionamos uno, cubrebocas, sanitizamos las partes de bancas, gradas, espacios, la tienda igual, se sanitiza por completo y básicamente son todas las medidas de seguridad que estamos teniendo aquí en la jugada fútbol 7. En ese mismo tenor, a los jugadores que están como suplentes en los partidos, se les pide utilizar el cubrebocas durante el desarrollo del encuentro y, por ende, tomar una distancia considerable entre cada jugador mientras esperan en la banca. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.